Los Reales de Guayapampa 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 ¡Vamos, Guayapampa! ¡Piso, piso! ¡Daita Rodolfo! ¡Piso, ahora! ¡Ya pasa, Vicente! ¡Saludos! ¡Con la H de Guayapampa! ¡Con la H de Huamanga! ¡Saludos para Ayacucho con cariño! ¡Suelos benditos a la paz! ¡Se han salido el sacramento sin manchado y pecado original! ¡Es el primer estante de la paz para siempre, amigo! ¡Aviva el apurecimata y tamama el culo! ¡Viva el turco! ¡Viva el apurecimata y tamama el culo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!